Un beso y un besito Tu boca quiero yo Porque estoy enamorada Y estoy loca por tu amor En las noches yo te sueño Todo el día pienso en ti Ay amor no seas malito Ya no me hagas más sufrir Porque te quiero Porque te amo hasta la muerte Porque no puedo ocultar ese amor Que llevo dentro de mi corazón Porque te llevo aquí muy dentro Dentro de mi alma Porque tú eres toda mi ilusión Y contigo compartir todo mi amor Exame Music Un beso y un besito De tu boca quiero yo Porque estoy enamorada Y estoy loca por tu amor En las noches yo te sueño Todo el día pienso en ti Ay amor no seas malito Ya no me hagas más sufrir Porque te quiero Porque te amo hasta la muerte Porque no puedo ocultar ese amor Que llevo dentro de mi corazón Porque te llevo aquí muy dentro Dentro de mi alma Porque tú eres toda mi ilusión Y contigo compartir todo mi amor Y contigo compartir todo mi amor Y contigo compartir todo mi amor